Está con nosotros don Eugenio Porras de ACOBOX, precisamente para hablar sobre el campeonato centroamericano que se viene para nuestro país. Don Eugenio, gracias por acompañarnos aquí en Deportivas Radio Televisión. Y bueno, definitivamente para el boxeo, pues esta fiesta implica un trabajo enorme, pero que con placer se recibirá a grandes exponentes del boxeo en nuestro país. Sí, bueno, antes de nada, qué bonitos los colores rojos y negros. Ah, sí, sí, son colores rojos. ¿Cuáles, cuáles? Esos que estaban pensando en la noche, muy bonitos. Ah. Pero hablemos de boxeo. Sí, sí, hablemos de boxeo. Ese es el tema, ¿verdad? Sí, primero, muy buenas a Paul, a vos José David y aquí al capitán Don Roger Flores. Y a todos ustedes, sea por radio o por televisión, aquí agradeciéndole a Deportivas Radio que nos den la oportunidad de hablar un poquito de boxeo. Un deporte que pareciera que como que desaparece en la afición deportiva nacional, pero siempre está latente. Es el segundo o tercer deporte en popularidad en Costa Rica. Así es. Después del fútbol. Y bueno, para este año, pues nosotros en la Asociación Costalizante de Boxeo, tenemos la organización del 24º Campeonato Centroamericano de Boxeo Élite Masculino y el 12º Élite Femenino, que lo vamos a llevar en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuándo se va a realizar esto? Para ubicar a la audiencia, sea en tele o por radio, vamos a arrancar desde el 29 hasta el 2, del 29 de octubre al 2 de noviembre, ¿verdad? El 29 hasta las delegaciones, tenemos el congresillo técnico y los combates los tenemos 30, 31 y primero en el gimnasio nacional, en el gimnasio nacional Eddie Cortés. Lugar donde se han hecho grandes combates y que, haciendo memoria aquí, yo creo que Roger, Paul y muchos de los que nos están observando ahorita, se acordarán de las épocas de Isaac Marín, las épocas de Rodrigo, las épocas de Álvaro López, eran unas cosas preciosas. Y eso en profesional. Ahora, recordemos aquel famoso torneo centroamericano y del Caribe que se hizo en 1972, donde vino Teófilo Stevenson que peleó con nuestro actual presidente, Rafael Vega, en pesos pesados, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos citar que en aquel momento Costa Rica fue el centro de atracción de toda América. De toda América. Y en aquel momento, bueno, eran los orígenes de lo que es ahora el boxeo olímpico. Antes era boxeo aficionado, ahora es el boxeo olímpico y eso es lo que cubrimos en acuerdo. No, no cambia la indumentaria, porque yo recuerdo esas peleas hace mucho tiempo, de Marín, le gustaba mucho usar el morado y blanco, el pantaloncillo, a los boxeadores. No lo recuerda aún. Tanto así no precisa. Eso lo tiene, es más, lo voy a cantar, su mente rojinegra. Lo tiene bloqueado, lo tiene bloqueado. Me parece que hablando de boxeo profesional, yo creo que Roger no iba al gimnasio. Claro, Luguma. Me parece que no iba. Luguma. No, 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 porque si usan colores únicos. Luguma nunca vino a Costa Rica. O lo veía en televisión. No, Luguma es desagradable. Isaac Marín peleó contra el japonés, déjenme ver, el japonés que noqueó en el quinto asalto, lo peleó con rojo y negro. Y le voy a decir esto, Roger. Siempre se nos loquean al rojo y negro. Isaac, no, no, perdón. Isaac noqueó a lo que se llamaba, a Jaguaka Kizawa, se llamaba en aquel momento. Isaac vistió una indumentaria muy bonita que era roja con negro, con pantaloncillo rojo. Y en pana usaba siempre ese uniforme. Qué calor, ¿verdad? Qué calor, sí. Pero bueno. Yo vi a Patito Madrigal, vi a Luguma del Sagrado. Ah, bueno, sí a Luguma. Ah, bueno. Y que llegó también Amaya, llegó a... Antonio. Antonio Amaya llegó a Sagrada Familia a boxear. Ahí había un gimnasio que había establecido en su momento Levi Canes. Sí. Entonces lo estableció en... En Sagrada Familia. En Sagrada Familia. Ya estuvo don... Ya se fue a Jorge Manzanares un tiempo. Y el gimnasio nacional actual, el tradicional nuestro, ahí lo estuvo cubriendo don Lelo García, que después él pasó a la universidad. Sí, el número uno, perdón. El número uno, perdón. Y ahí estuvo. Alvarito Rojas. Él pasó a lo que era el número a la universidad. Y luego, Álvaro Rojas, sí, Alvarito entrenaba en el número uno. Ahora, hablando específicamente de este campeonato, don Eugenio. Bueno, países que están en disputa, pues obviamente para nuestros atletas implica la posibilidad de un fogueo de altísimo nivel con el... A ver, no es que no se invierta porque se necesita recursos para la organización, pero es distinto. Eso implica llevar a nuestros atletas que la delegación podría ser eventualmente muchísimo más pequeña, ¿no? Sí, claro. Este tipo de eventos o campeonatos hay que aprovechar al máximo. Por ejemplo, ayer ya compitieron... Hay un campeonato que se está disputando en Guatemala que se llama Carlos Velázquez. Allá tenemos una delegación muy numerosa de muchachas. Y es que hay que aprovechar cuando se dan torneos femeninos, porque nosotros tenemos buenas figuras. Pero vieran cómo cuesta en nuestro medio conseguir intercambios deportivos con... Externos. Sí, en el área femenina. Entonces, tenemos que aprovechar todo esto, ¿verdad? Ahora están allá un grupo de muchachas. Ya han venido con resultados bastante positivos. Muchos continúan y creo que terminan el día de mañana y se regresan al sábado. En cuestión de 15 días sale un grupo para Ecuador de boxeo élite. Es que recuérdense que tenemos boxeo élite que son arriba de 19 años, que son para citar gente que... Para introducir a nuestra audiencia, como el caso de David Jiménez, el caso en femenino de... Yocasta. No, Yocasta es profesional. De Juliana Rodríguez, que son de las figuras que tenemos, ¿verdad? Entonces, este campeonato que tenemos organizado acá, hay que aprovecharlo al máximo. Claro. Y tenemos que preparar y hacer una cosa que se ha venido hablando. No solo... Todos los deportes tenemos que preparar el recambio. Y nosotros, en este torneo, lo que estamos es, no solo meter figuras como David Jiménez, como Juliana, sino que tenemos que darle oportunidad a muchachos nuevos para ir preparando ese recambio, aunque sea jugársela. Disculpe el término. ¿Cuántos de esos llegan de Juegos Nacionales y siguen? Ah, no, claro. Paul, Juegos Nacionales es una fuente muy... Un semillero. Usa una fuente interesante y semillero, diríamos, son las fuerzas básicas del boxeo. Bueno, hay aspectos importantes. Hoy por hoy, boxeadores élite. Por ejemplo, el caso de Robinson Rodríguez, que forman parte del cuerpo de entrenadores de comités cantonales de deportes. En el caso de Robinson, por ejemplo, con desamparados. Así que yo creo... A ver, ese aporte que les pueden dar atletas élite, como el ejemplo de Robinson, que cito ahorita, en el proceso de formación de los muchachos y muchachas en Juegos Deportivos Nacionales, ya que usted lo toca, Paul, pues implica el ideal del desarrollo del boxeo en nuestro país. Quien tiene la experiencia hoy, que la pueda ir heredando progresivamente. Retroalimentar el deporte. Claro, José David, estás tomando un tema muy interesante. A mí me ha tocado en dos periodos estar como miembro de la asociación y hemos venido, yo creo que cosechando, vamos a ver, todo lo que se ha venido trabajando a través de la historia. Porque vamos a ver, ¿quién dice y quién no le da? Hay que darle lugar a David Jiménez, con su tercer lugar en el mundo. Correcto. En el mundo, ¿verdad? Hay que darle... Porque mire, yo siento que en lo personal, cuando uno ve lo que tiene que participar un muchacho de estos en un campeonato mundial de boxeo, es mucho más duro que una olimpiada. Y David fue votando y acumulando triunfos contra europeos para llegar a donde llegó. No, el caso, digamos, de David. Ahora, el caso en la parte organizada, cito el caso de David, y ahí podemos seguir. Por ejemplo, en esa época tuvimos rankeados, porque ahora, algo curioso, en boxeo olímpico se hace un ranking. Y ahí tuvimos a Avillo Sánchez, tuvimos a Alciclón Ramírez, tuvimos a Gaitán, y otros dos muchachos teníamos en aquel momento. Ahora, lo que tenemos que ir desarrollando, y es lo que hemos venido haciendo como asociación algo muy interesante, que es, primero, se han traído cursos de entrenadores, para ir mejorando los que nos forman. La parte docente. La capacidad de clase y la academia. Eso fue el año anterior. La banda no está en eso. Humberto, no, él está más que todo en la área profesional, o preparando en otro tipo de gimnasios, pero él no está, por lo menos, en estos momentos, de ese grupo, que hay como ocho o nueve, ya autorizados para llevar nuestras delegaciones fuera del país. ¿Por qué quiero decir esto? Porque es como en cualquier deporte, tienen que tener una licencia. Licencia. Así no se llama en boxeo, sino que se clasifica diferente, para que ellos puedan subir dentro del ring a nuestros atletas. Correcto. Eso, digamos, en lo que es la parte de formadores. Este año, hace cuestión de dos meses, ya se terminó el curso de árbitros, una estrella, que nosotros estamos formando para que sean costarricenses los que puedan ir a torneos internacionales. Internacionales. Ya tenemos doce, tenemos quince ticos que pueden ir a torneos, no campeonatos oficiales, pero al menos en torneos por invitación. Y ya tenemos la primera camada, que si esta gente sigue, ya podríamos ir introduciendo. Es un paso que tiene que darse. Es un paso que tiene que darse y tiene que ser progresivo, don Eugenio. No, de acuerdo. Y eso, a ver, hay que comenzar. Hay que empezar. Hay que comenzar. Ya para cerrar, porque el tiempo es muy corto, don Eugenio. Entrada al evento va a tener algún costo, es gratuito. No, mire, estamos en eso porque si acaso cobramos van a ser mil colones o quinientos colones, algo muy simbólico, pero eso no va a ser problema. ¿Y el horario? El horario, ok. Empezamos las peleas a las seis de la tarde, ¿verdad? Algo interesante, van a, vamos a tener, han confirmado los diferentes países, con excepción de Belice. Esperamos que venga Ateína. Ateína es la campeona mundial panameña. Ok. ¿Verdad? Ok. Es una de pesos altos. De Guatemala vendrían un muchacho, Reyes y Leicester, que son medallas de oro de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y del Caribe, de la ranquilla. Que son, ya estamos hablando de nivel. Y nuestros atletas, aquí tenemos a David, a Robinson, a Juliana y a Sara. Y después figuras nuevas que ojalá, de veras, nos vayan a acompañar, porque hay que motivar esto. A estos muchachos, lo que se les da. Sí, lo necesitan. Lo necesitan. Y los aplausos, los gritos. ¿Vos lo viviste? Es el aplauso. Es la gasolina. La gasolina. Es la gasolina de adentro. A veces cuando ya los brazos no se pueden levantar, la cadera no da para quitarse los golpes, el aplauso es lo que a usted le da ese golpe de adrenalina. Y le dice, vamos y por qué no pensar en sacar un buen combate. Estaremos informando en todo caso, ya cuando definan si hay algún costo en la entrada, pero ya, don Eugenio lo ha aclarado, va a ser mínimo el tema del costo, si es que hubiese algún precio por pagar, don Eugenio. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que no sea la última. No, no, ya ustedes, vamos a hacer, ya, como hay que ir calentando esto, nos despedimos al estilo boxeo. Sí, dele. A ver, Paul. Ah, chao. Gracias. Gracias, don Eugenio. Faltando una semana, venga y hablamos. Sí, sí, sí. Faltando una semana. Sí, sí, sí. Y estaremos compartiendo todo esto aquí con ustedes. Y estaremos ahí dándole cobertura al evento. Por supuesto. Se lo garantizo. Ahí estaremos. Y por lo menos cafecito caliente. Ya está. Listo. Del 29 al 2 de octubre. Del 29 de octubre al 2 de noviembre. Correcto. Y no cambia indumentaria. 30, primero y dos. Vamos a una pausa y regresamos con información de Genios y Campeones y el cierre de nuestro programa. ¡Gracias!